hola buenos días familias como espero que bien bienvenidos nuevamente a mi canal adri suculenta mi nombre adriana blas por si no había visto un vídeo te invito a que seas parte de esta familia quiero estar subiendo sólo que serían sobre cuidado de suculentas de plantas ornamentales en este caso quiero hablarte un poquito sobre la garrita de osa esta planta es originaria de sudáfrica su nombre original es cotiledon tomentosa es una planta herbácea que permanece pertenece a la familia graculacia es muy tierna y sus características características le han permitido adaptarse a todos los ambientes de la zona se cultiva principalmente en macetas ya que no logra alcanzar grandes dimensiones se destaca por un crecimiento bastante lento si tú la tienes quiero decirte que esta es una planta que no crece rápido y que tienes que tener mucha paciencia si tú deseas tener esta garrita ya que es muy hermosa y muy llamativa para nuestros jardines llega a tener unos colores en sus hojas un rojo esto va dependiendo dependiendo a lo que sería la exposición solar que tú la tenga esta planta yo ya la compré hace poco ya venía con un poquito de tono en sus hojas pero aquí yo la puse al sol y vean la intensificado su color pero como yo no la climaté la puse directamente al sol y vienen de un lugar que el clima es fresco entonces se me llegó a quemar un poco sus hojas tuvo lo que es te recomiendo que si con las compras que tú sepas donde las tenían ubicadas y las tenían ubicadas bajo malla o bajo bajo luz filtrada para evitar esto que me pasó a mí se llegaron a quemar sus hojas a pesar de que yo no la tengo en sol directo todo el día todo el día hoy quiero contarte un poquito sobre su reproducción sus cuidados su cultivo es importante recordarte que esta barrita de oso tú las puedes cultivar en maceta para tenerlas en tu jardín ya que esta planta como te decía no es una planta que crece mucho esta suculenta llega a necesitar exposiciones directas al sol durante las estaciones más frescas del año y en verano se recomienda cambiar la ubicación a unas a un poco de sombra porque para evitar la quemadura en sus ojos claramente es una planta que se puede adaptar directamente al sol pero ponerla gradualmente empezando desde las horas de la mañana porque el sol es más suave y constantemente día a día le va agregando más tiempo hasta que llegues a tenerla directamente al sol para evitar lo que yo te decía las quemadoras en su hoja el rango óptimo de estas temperaturas está su lenta se encuentra los 28 y 20 centígrados el riego este suplenta es importante ya que es una planta que llega a tener purificación fácilmente te recomiendo regarla hasta que la parte superior de la maceta se encuentre totalmente cerca en época de invierno se aconseja suspender totalmente los riegos para evitar la podridumbre ya que es una hoja que llega a almacenar bastante agua si notas un cambio de color en tu planta o una mancha oscura indicar es indicación de que te estás sobrepasando sobre el riego otra de las señales que te puede dar tu planta y a veces no a no todo el mundo lo explica porque al inicio en mi primera carrita de oso empezaron a caerle sus hojas y usted ve que sus hojas empiezan a caerse y a ser medio transparente es indicación de que no estamos sobrepasando lo que es el riego es importante mejor regar hasta que vea sus hojas de abajo que empiezan a tener como grietas por falta de agua es mejor para evitar la pudrición cuando tú veas eso en sus hojas regarlas para evitar que se pudra esta es una planta también susceptibles a plaga ya que es una planta que sus hojas llegan a tener un terciopelo es muy fácil para la cochinilla alojarse en la base de la hoja y los tallos así que te recomiendo de que estés pendiente que no te aparezcan las cochinillas y si no hacerle un tratamiento preventivo esta planta llega a multiplicarse por semillas si no mal recuerdo por ramificaciones de esqueje por hoja pero las probabilidades por hoja es muy baja ya que es una planta que llega a crecer súper lento y por esqueje te recomiendo si la vas a reproducir que tú agarres un esqueje ya grueso que tenga alrededor de tres o de tres quejitos de dos tres parecitos de hoja cortarla y dejar que seque por lo menos durante unos siete días luego trasplantarla en una maceta con arena seca y si no las riegas no va a pasar nada no te preocupes ya que es una planta que verga demasiado agua en sus hojas esta planta es muy llamativa para arreglos para interiores se puede utilizar también a la orilla de una ventana ya que es una planta que puede adaptarse fácilmente a el interior pero siempre tiene que tener luz filtrada sol directo rayos del sol cuando te digo filtrado no significa o sombra no significa que la vas a tener en sombra o sin luz porque esto significa que tu planta se va a debilitar y con el tiempo va a ser una planta que se te va a morir fácilmente otra de las recomendaciones que yo te doy es siempre esperar entre cada riego como te decía es una planta que llega a poder irse fácil fácilmente por lo general hay unos que se le hace súper fácil cuidarla y hay otros como mí que se me ha complicado la verdad poderlas tener esta planta llega a dar flores sus flores son pequeñas y florecen del tallo y son unas flores que aportan elegancia a tu planta son el tono anaranjado y llega a darla entre rojizos igual igual esto va dependiendo sobre la iluminación que le dé y qué más te puede decir de esta planta una planta esta que te muestra aquí son sus hojas tiernita es una planta que ya tener porte arbustivo ya que si tú ves el tallo de ella tiene café esto no significa que tu planta sea pudrición significa que ya es una planta que va a ser un ejemplar adulto ya que toma callosidad en su tallo y esto nos indica que es una planta que ya lleva cierto tiempo estas son sus hojas bebé como te lo estoy mostrando son plantas que hasta pequeñitas hojas nos llaman mucho la atención espero que si tú la tienes que la que la que te sirva de algo de ayuda a este vídeo para que si te pueda guiar es mejor recomendable tenerla en macetas de barro ya que el barro evapora fácilmente lo que es el agua esto sería todo por este vídeo espero que te llegue a servir y que te sea útil en otro día te compartiré otra cómo voy a reproducirla porque quiero experimentar igual